Prometí 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 A buscar a nuestro corazón, con la tuya sin hacer No distingues bien entre lo mismo Hay una palabra entre los dos, que voy a ser propio de la confusión Que no somos tan adictos, a la esta tan tranquilo Que se no sabe de control, se no sabe de dolor Se no sabe de cargas y sienes en el dolor Yo no me dice a la puerta, a la paciente Y dejar de lastimar al corazón Deja de ser un ser hermoso, que fue tan fuerte Que salimos solares, a buscar los solares Desde hasta el tiempo estoy ganando esta parada Que se no sabe de control, se no sabe de control De la fuerza, a buscar los solares, a buscar los solares Desde hasta el tiempo estoy ganando esta parada De la fuerza, a buscar los solares De la fuerza, a buscar los solares Deja de ser así, te busco el cuerpo tan fuerte Y salimos de la vez, a buscar el sol Y salimos de la vez, a buscar el sol Y otra, y otra, y otra Y la vez que me tengo ¡Suscríbete al canal!